Bueno, estamos hoy con Lucas Aiza, aunque seguramente, no sé si este nombre te dirá algo, pero si te digo que es calvo con barba, pues muy seguramente te diga mucho más. Oye, Lucas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer por la invitación agradecido y a ver qué sale. Pues para salir algo tan rico como las cosas que te veo en el Instagram que comes, porque eres una persona que sabes muchísimo de marketing, pero además sabes mucho de disfrutar de la vida, que luego al final trataremos un poco también ese tema que me parece muy interesante. Para empezar y para que la gente te ubique, ¿cuál es tu historia? Mi historia todavía se está haciendo. Aún no sé cuál es. Yo soy un señor mayor, esto no es tinte, esto son canas, lo cual ayuda a lo de disfrutar de la vida, te das cuenta de que más te vale empezar ya. Pues eso, señor mayor, generación del 71, tengo 49 dentro de poco. Empecé a currar en él, esto ya es para sacar la gallata, empecé a currar en el 94. Me puse por mi cuenta en el 2006, desde entonces llevo sobreviviendo como independiente. Siempre he metido en el mundo del marketing y es donde me mantengo. En ese territorio difuso entre el marketing, la comunicación, el branding, en esas áreas, trabajando por mi cuenta, trabajando con marcas y con esto de tener un claim, digamos que mi rol habitualmente es ayudar a las marcas a reconectar con sus clientes. Haciendo lo que haga falta hacer. Te queda un poco mafioso, pero es que es verdad, es que no se hace lo mismo hoy que lo que se hacía antes y seguro que dentro de unos años haremos otras cosas distintas. Entonces, mi rol se encuentra entre medias, entre las marcas, los usuarios e intentar entender qué ocurre entre ellos y qué tenemos que hacer para acercarnos. ¿Y qué es lo que te atrajo del marketing y de la relación entre las marcas y los usuarios? Bueno, aquí sí que hay que empezar a remantarse a historia. Yo de crío creo recordar que quería estudiar publicidad. Publicidad no había en Zaragoza. Soy el hermano mayor, con lo cual no eres el que sales de casa al principio, eso vas labrando camino para lo siguiente y entonces acabé estudiando administración y dirigiendo empresas. La parte de marketing era un poco la que se parecía más y la otra rama que siempre me ha traído es psicología. Entonces, yo creo que te encuentras un poco en esos mundos de intentar entender a las personas y de intentar hacer que las marcas hablen como personas, sabiendo que las marcas no son personas y posiblemente tema polémico, las personas no somos marcas, pero tenemos que intentar jugar entre medias. Y posiblemente ese ámbito en el que me muevo es el que intenta cubrir esos deseos frustrados, a lo mejor infantiles. Oye, pero es muy interesante porque es eso, el marketing son muchas cosas, que al final muchas veces nos centramos más o menos en la parte de campañas y demás, pero esa es la psicología del usuario. Es una disciplina que incluye muchas otras disciplinas y donde tienes mucho ámbito para experimentar, que no pasa en todos los lados. Y cada vez hay barreras, yo creo, más difusas, lo que te decía al principio, que es una cosa que es la otra y quién se empeña en marcar claramente, no, 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 esto es branding porque estamos aquí definiendo cómo ha de comportarse y lo tuyo es marketing porque eres el que ejecuta lo que decís en whatever. A mí todo bien, ¿sabes? ¿Es facturable? Todo bien. Me gusta este claim, es facturable, todo bien. Mira, nos preguntaba Luis Díaz del Dedo por Twitter y te iba a hacer una pregunta parecida, pero me gusta cómo lo plantaba él. Dice, ¿cómo llegaste a ser calvo con barba? ¿Cómo te construiste? Entiendo que se refiere al Nick, a lo otro sería como con una cuchilla y espuma. Pero el Nick nace, no sé si lo voy a contar alguna vez, nace como una forma de comentar en foros sin dejar mi nombre para intentar que Lucas Aiza no quedara contaminado por mis opiniones en Foro Harley, en Foro Mountain Bike y en Todo Perros. Si no recuerdo mal, eran los tres que en aquel momento yo enredaba más. Y entonces, pues ya en aquella época yo ya me afeitaba la cabeza, porque esto no es natural, ahora cada vez más, pero al principio no lo era. Y entonces empezó siendo una forma de que Lucas Aiza no existiera en redes, digamos, que no dejara rastro en Internet. Y ha evolucionado hasta el punto que yo creo que muchísima más gente me conoce como calvo que como Lucas. Hay gente que sigue asistiendo a ver que me llamo Lucas. Lo cual produce situaciones muy curiosas cuando te encuentras con alguien, los notas dubitativos de decir, ostras, ¿le llamo calvo? O se ojo en vera de calvo. No pasa nada. Me giro y te respondo igual. Bueno, ya dicho esto, ¿cómo prefieres que te llamen, calvo o Lucas? A veces siempre es mejor Lucas, pero ya te digo, mucha gente me llama calvo y como lo he hecho yo, pues no me puedo quejar. Al final soy yo el que ha creado el monstruito que se me ha comido a mí mismo. Pues, adelante, no hay problema. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de ser calvo con barba? Es que no le veo ni ventajas ni inconvenientes. A ver, ventajas. Al final, marca o marketing tiene una parte que es dejar huella y ser memorable. Quieras que no es más memorable calvo con barba, es más fácil ser recordado por eso y mi estética es más fácil de ser recordable que la de otros señores amadinos. Mi mujer se queja siempre de eso, de, joder, a ti siempre te saludan porque te reconocen y yo soy medio invisible cuando la buena de los dos es ella. Pero es más fácil que me recuerden mi cara, mi aspecto, mis barbas, lo cual a mí viene fantástico porque soy un negado para recordar caras y nombres. Entonces, claro, entre que te conoce más gente que la que tú conoces y que eres más reconocible que lo que mi memoria me devuelve cuando miro a otro, pues yo llego a tener conversaciones largas sin saber con quién estoy hablando. Pero como soy muy educado, yo hablo y luego mi mujer, ¿sabes quién era? No. Vale, ya está. Entendí, esa es buena. A mí me ha pasado alguna vez también, pero son situaciones curiosas. También en esta misma línea, Ismael Barros de Soluble Estudio, que es otra persona orientada al mundo branding y marca, nos decía, oye, que no tenía el gusto de conocerte todavía. Que, por cierto, os tenéis que conocer porque... A mí sí me presta. Él ha cumplido uno de mis sueños, que es pillarse una furgoneta para empezar a moverse por allí e incluso empezar a grabar podcast. La solubloneta o no sé cómo era. La solubleta. En mi caso era la calboneta lo que tenía yo ahí planeado, pero se me han adelantado. Pero sí, me encantaría conocerle a él, a Máximo, a mucha gente de Soluble que son más fenomenales. Seguro que os conocéis pronto. Pues Ismael nos preguntaba, que ya más o menos lo ha respondido, pero quiero hacer otra pregunta. ¿Fue antes el look o el posicionamiento profesional? Fue primero el aspecto. A partir de ahí el calvo con barba. A partir de ahí el nombre de mi empresa. Mi empresa se llama C con B. C con B es C con B. Calvo con barba. Es una forma discreta de lo mismo. Lo bueno es que C, C, D tiene un plan B en caso de que me recorte las barbas, que es lo que preguntaba. Siempre quedará calvo con barriga, que yo creo que eso me va a costar quitármelo. Y lo de calvo ya es inevitable, o sea, que eso va a estar ahí siempre. Hay plan B. Hay plan B. Vale, vale. Pues esa es la segunda pregunta que nos hacía Isma. Y quitando eso, ¿tú tienes el plan? Dices, oye, ¿voy a estar toda mi vida con el mismo look? O sea, ya en serio, no tienes... No, 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 no. Esto es circunstancial, aunque es verdad que llevo con barba así calvo. Pues la empresa la monté en 2006 y esto venía de antes ya. O sea que, pues, son ya 15 años con este aspecto. Bueno, es consistente, es consistente desde luego. Vamos, de hecho ya antes te lo he diseñado. Ya aparece en merchandising prácticamente. Hoy no, pero me he bordado polos con el logotipo, la funda del móvil lo lleva, el Max, la manzanita, lleva barba. O sea, ya que te pones lo explotan, joder, ¿no? Para eso está. Al final lo tuyo es un claro ejemplo de lo que se dice de marca personal, pero muy bien gestionada, ¿no? Además compartes muchísimo contenido, das charlas, lo hablábamos antes de Antena, ¿no? También incluso eres tertuliano en la televisión de Aragón, que mola. Estás como en segmentos muy distintos. ¿Cómo canalizas todo esto hacia tu negocio? Lo tengo más o menos segmentado, digamos, o con una cierta separación. Instagram es la red de los vicios. En Instagram yo creo que la mayoría de la gente no sabe a lo que me dedico. De hecho, acabo de cambiar la bio hace poco porque había mucha gente, pero ¿y tú qué haces? Pues ya voy a poner algún enlace o algo. Comer, porque pones una envidia del copón. En Instagram lo que hago es comer, viajar con las motos, esquiar en invierno y salir a dar vueltas con la bici. Eso es todo lo que hago. De trabajo ahí prácticamente no hablo. Hablo muy poquito de vez en cuando, alguna pildorita muy corta y ya está. Twitter es un poco el cajón desastre, pero sí que se centra más en trabajo. Pero también me lanzo alguna de las publicaciones de Instagram. LinkedIn es puro trabajo, digamos. Y Facebook lo estoy dejando. Entonces, pues tengo más o menos así separada. Soy muy pro-poliedros. O sea, yo creo que nadie somos monotemáticos. Y el que es monotemático me suele aburrir. Yo creo que nadie tenemos un único interés en la vida. Ni personas ni marcas al final. Yo creo que deberíamos en ese sentido de asimilarnos. El que solo habla de una cosa o es excelentísimo, y yo no creo serlo, o llega un momento que quiero algo más. Y si buscas esa conexión, pues que no las 24 horas del día, 7 días de la semana, 12 meses del año, quiero hablar de marcas y de marketing. Es que yo también tengo fines de semana. Yo también tengo tardes. Yo también tengo mujer y tengo vicios. Pues bueno, ahora quién los compartirá y quién no. Y como la red es mía, pues lo comparto como considero. También tengo claro cosas que no comparto. Yo creo que eso también es bueno saberlo. Al final, conocéis o conocemos lo que compartimos. Y lo que compartimos lo definimos nosotros. Hay cosas que no veis o que no se ven. Y me parece sano. ¿Cuáles son tus límites ahí? O sea, ¿qué temas, dices, no compartirías jamás en una red social? Y hay cosas, pues, los temas clásicos que no hablas, religiones, políticas, no sé qué. Son cosas que no es el lugar adecuado para mantener diálogos constructivos. Entonces, para enfrentarme o para tener discusiones, ya tengo el mundo real. No me hace falta que me llegue uno que se llama Calvo con Barba a decirme que soy tonto, ¿sabes? Ya sé que soy tonto, gracias, no me hace falta que nadie más me lo diga. Ya sé que estoy gordo, gracias, no hace falta que nadie más me lo diga. Pero meterme en charcos de los que solo puedo salir manchado no me aporta nada. Y como al final yo creo que en ese sentido somos responsables de lo que vemos y de lo que hacemos, pues ese es mi límite en este momento. O sea, ¿para qué lo voy a compartir? Yo defino a quién sigo. Eso marca un poco la calidad de lo que recibo. Y defino lo que emito, que también marca en cierto modo la calidad de lo que se devuelve. Genial. ¿Y de qué vives? O sea, y me refiero, ¿cómo conectas toda esa actividad que haces de difusión en redes sociales, en charlas y demás, hacia tu negocio? ¿Y cómo te ayuda? Porque hay gente que intenta hacer algo parecido a cómo lo haces tú, pero a lo mejor no con tanto éxito. A ver, vuelvo a decirte lo que te decía al principio. Estos son canas. Entonces, en el sentido de que uno no ha empezado ayer. El blog, mi blog principal, digamos, calvocomohora.com, empecé a publicar en 2009. Mi primer blog lo creé en 2005. Ahora ya no está operativo este, porque hay otra cosa que no tiene nada que ver con el trabajo. Pero en calvocomorba, que sí que está relacionado directamente con lo que yo hago laboralmente, es que todas las semanas publico un artículo. Que al final es una forma de vender, aunque no estés vendiendo. Es como un currículum actualizado en el que demuestras una forma de pensar y de ver esta realidad a la que nos enfrentamos. Es una forma de venta suave, por así decirlo, porque no eres agresivo, no sales a vender. Pero al final de ahí te llegan proyectos, quieras que no. Al final de esas conversaciones que se generan, acabas plantando semillitas. Entonces, yo no soy de venta activa, yo no soy de e-mails a puerta fría, de llamadas a puerta fría. Pero sí de contar cosas, te acaban llamando para decir, es que eso que estás contando, me doy cuenta. Porque te llevo leyendo tiempo, son procesos que llevan. Te llevo leyendo tiempo y creo que necesito eso. Entonces, es un sistema de filtrado muy bueno, porque al final, pues tú tienes tu pedrada, yo tengo la mía. Te llega gente con la que, teóricamente al menos, eres pseudo-compatible. Aquel que sabe que mi forma de pensar, de hablar, de ver la realidad, no es compatible con sus necesidades, ni te contacta. Que también es bueno saber, tener la capacidad de elegir clientes. Yo creo que eso también es muy bueno para los dos. A la hora de trabajar de esta forma, necesitas conectar. Y para que el trabajo tenga sentido y sea productivo, tienes que conectar con las personas con las que vas a ejecutar. Porque yo no suelo ejecutar, yo defino y coordino, por así decirlo. Porque trabajo solo. Entonces, no tengo la capacidad de a partir de ahí decir, vale, y ahora te voy a gestionar y te voy a ejecutar. Entonces, esa conexión tiene que existir. Yo creo que es muy importante. Tiene toda la lógica. Y nunca te has planteado, por lo que dices, oye, pues ahora tengo X curro, tener gente y montar una agencia o algo. Sí, lo he probado. Esas aguas las he probado y creo que no son para mí. Creo que no son para mí. El nivel de responsabilidad que asumes, aparte que tienes que superar un momento en el cual no tengas que estar trabajando más solo para pagar ese incremento de personal. Que llega un momento que hay que decir, espérate, que estoy trabajando mucho más que antes. Vivo mucho peor que antes y lo hago para que otras personas puedan vivir. Espérate, y si retrocedo un poquito y yo vuelvo a disfrutar de mi trabajo. Entonces, me he encontrado en esa situación y la decisión ahora es mantenerme como freelancer, como llevo prácticamente todo el tiempo. No estoy cerrado a futuros. No tengo ni idea de dónde vamos a movernos, a colaboraciones, a mil fórmulas que pueden surgir en el futuro. Pero hoy soy cómodo así. Genial. Me ha gustado lo de disfrutar del trabajo, que yo creo que muchas veces en las carreras estas en las que nos derratas, que nos metemos mucho, acabas haciendo cosas que te ayudan a no disfrutar del trabajo o a que no equilibre con tu vida personal. Es complicado. Yo creo que ahí estamos muchos también. O sea, puedo haber dicho esto, pero siempre tienes cositas que dices, ah, si pudiera no estar él o si pudiera acortar este proceso o si pudiera reforzar aquello que más me gusta. O sea, pero yo creo que sí que me tengo de considerar afortunado. Tengo clientes de larga duración con los que estoy muy cómodo, con los que hacemos cosas chulas y me meto en proyectos que tengo la suerte, ya te digo, de que tengo esa sintonía con el producto o con las personas o con el proyecto y que me permiten hacer cosas que me gustan. En estos tiempos, pues ya te digo, creo que soy afortunado. Me lo habré peleado seguramente, ¿no? Pero soy afortunado, que es un factor que no hay que desechar. Yo creo que también a lo mejor esa parte de la fortuna, lo estabas diciendo tú antes, está en elegir clientes, ¿no? Es decir, al final te labras tu propia fortuna sabiendo con quién vas a trabajar, renunciando en momentos a cosas, pero apostando por aquellas que encajan contigo. Claro, es tener claro un poco lo que eres o lo que quieres llegar a hacer. Y es verdad que podría haber a lo mejor proyectos que económicamente te pudieran suponer un incremento, pero dices, es que no me compensa el meterme en este jardín y vivir esta vida de la que he escapado, en cierto modo. Pues bueno, ya te digo, y más ahora que vivimos tiempos tan convulsos, estoy bien, ojalá siga estando bien pasado mañana, pero con la flexibilidad suficiente para adaptarme a lo que nos venga. Que pasado mañana nos puede cambiar todo, a todos. Sí, sí, eso está claro. Y eso es algo que no hay que creer nunca. Claro, es seguir acumulando conocimientos, seguir acumulando experiencias y a partir de ahí aplicarlos donde puedas, no solamente donde quieras. Claro. Y hablando un poquito más de marcas, tienes la newsletter, que es Querida Marca, me encanta el nombre y donde al final haces reflexiones. Tú que al final eso, que piensas mucho en este tipo de cosas, ¿cuáles son los principales males que sufren las marcas a día de hoy? A ver, este es un side project en torrón que se me ocurrió, que yo daba dándole vueltas en la cabeza demasiado tiempo, hasta que llegó un día que dije, vale, dar vueltas, sácalo, ¿qué más va? Que te van a salir 300 personas, bienvenido sea. No hay un KPI que digas, es que si no consigo no sé qué, no es una prueba de concepto, no es nada, es juguetear. O sea, que además es egoísta, tanto mi blog como la newsletter es egoísta porque lo que hace es obligarme a reservar tiempo para pensar y ponerlo en palabras, o sea, nace como un proyecto egoísta, tal cual. Y a lo que me preguntabas, yo creo que muchas veces el mayor de los frenos es que, y me lo achaco también a mí, todos nos creemos más importantes de lo que somos. Y desde ahí nos vienen luego las bofetadas. Pero, ¿cómo puede ser que yo que hago X producto, que esto es maravilloso, es la revolución? No me sigue nadie, pero ¿y cómo puede ser que no interactúen? Pues porque igual no importas tanto, porque tú y yo vivimos en nuestra burbuja de esto es mi vida, con lo cual yo estoy 24-7 pensando en esto, pero es que si yo mañana cierro, tu vida no va a cambiar. Si tú mañana cierras, lo siento, mi vida no va a cambiar. Entonces, ese es un buen punto de partida para empezar a pensar y qué puedo hacer para que si yo dejo de existir, a ti te importe. Claro, cuando muchas veces te dicen, es que no sé quién es mi público objetivo, ese es el siguiente error clásico, es que alguien puede comprar cualquiera, mentira, mentira. O sea, sí, potencialmente sí, pero siempre habrá alguien para quien le aportes algo más que ese producto puro y duro. Y deberíamos de aprender a identificarlo y seguimos en esas guerras de, no hombre, no, es que cualquier, mentira. Y una de las formas brutas de decirles, vale, si mañana te mueres, ¿quién te va a echar de menos? Y si nadie te va a echar de menos, es que aún no has encontrado para quien eres relevante. Pedazo de reflexión. O sea, nunca lo había pensado así, nunca lo había, me parece muy guay porque... Haz una prueba, Corti, haz una prueba. Deja de cumplir tu calendario de publicar este tipo de entrevistas. Alguien te va a mandar un email de, oye tío, que no ha salido, ha pasado algo o es que me ha llegado spam o... Yo hay lunes en los que me retraso y mola ver que hay gente... Oye, perdona, es que no me ha llegado el email de las 9 de la mañana. Yo el blog lo publico todos los lunes a las 9 de la mañana. Yo tengo las dos. Tengo calvocomora.com, que es el blog con reflexiones un poco más elaboradas. Solo lo hay de pensamientos vagabundos. Y queridamarca.com, que es una newsletter sin frecuencia, cuando quiero sale. Y esa no tiene periodicidad, ¿no? Pero el blog sí que intento que todos los lunes a las 9 de la mañana salga un artículo. Puedan a mandarlo. Y de repente dices, ostras, hay gente que me dice que por qué no ha salido, que qué ha pasado, que si se ha hecho algo mal. Y yo digo, bueno, vale, no es solamente Analytics quien me dice que me leen. También hay humanos al otro lado. Y eso mola, ¿eh? Es gratificante. Es gratificante. Para mí lo mejor siempre es cuando alguien te dice que he aprendido algo, ha descubierto. Y te dice, oye, pues tío, te he escuchado esto y de repente he aprendido no sé qué. O he cambiado, he tomado esta decisión, digo, ostras, guay. Que le da significado, justo lo que estás diciendo, ¿no? Le da significado lo que hace porque si no estamos generando más ruido en un entorno con mucho ruido. De hecho, yo creo que es una de las palabras que mejor define el momento en el que vivimos, la de ruido. Y nuestro trabajo debería de ser ser capaces de convertir ese ruido en recuerdo. Y del recuerdo a poder ser, pasar a recomendación. Yo creo que son como las tres etapas así en simplón por las que tendríamos que intentar movernos, ¿no? Pero desde luego, si algo sobra ahora mismo, es ruido. Y todos contribuimos a él, ¿eh? Todos. ¿Y cómo generar menos ruido? Es decir, cuando una marca te viene y dice, oye, yo quiero llegar al público. ¿Cómo lo ayudas a que lo que hagas sea relevante y no entren en la maraña de ruido? De entrada aprendemos a cambiar de métricas. Dejar de las egométricas de quiero llegar a más, a más, a más, a más. E intentar activar el quiero llegar mejor, mejor, mejor. Porque el llegar a más, el ejemplo tontorrón que suelo poner es de qué te sirve tener el teléfono de dos mil personas si cuando les llamas para pedirles una entrevista ninguno se pone. Es que no te vale para nada. No, pero tengo dos mil en la agenda. Ya, pero es que no se están poniendo el teléfono cuando les llamas, tío. ¿No sería mejor tener el de las cien personas adecuadas? Pues esto es lo mismo en lo demás. Estamos todavía obsesionados en la parte de social media, con la parte de media, con la parte de canal, y nos olvidamos de la parte de social. Al final, media es alcance, es reach, y social es interacción. Y no somos todavía conscientes o no sabemos ejecutar, que también puede ser, que deberíamos de pensar en que la interacción nos traiga el alcance. Porque si simplemente es alcance bruto, ¿de qué le sirve a McDonald's llegar a dos millones si trescientos mil son veganos? Es que, bueno, para las ensaladas. Pero le va a generar más ruido que otra cosa. ¿No sería mejor que encontrar a la marca que fuera aquellas personas que realmente son fans o potenciales fans del producto que hacen y a partir de ahí construir, aprender y mejorar? Es el clásico ejemplo de un torrón que ya está, espero, superado, de los concursos de regalo en iPad, regalo en iPhone. Pues vas a conseguir fans de los iPhone, fans de los iPads. Y salvo que seas Catwin o Apple, pues no te va a aportar nada. Pero, claro, como la métrica engorda, pues ya mola. ¿Y cuando les planteas a las marcas cambiar de métricas? ¿Hay resistencias? ¿Cuesta evangelizar? Cuesta porque, pero también porque muchas veces las métricas se generan internamente para molar tú dentro o para salvarte el culo. Entonces, claro, si tengo un caso de éxito fácil, que es pues yo meto pasta y consigo crecer, pues a mi hija se que no entiende esto, que es que no sabe lo que es y le parece que esto es, ¿no? Ay, sí, sí, mi hija todo el día con el telefonito. Pues claro, conseguir cambiarle de eso a algo de negocio o decir, ¿no? Y si conseguimos que la gente vaya a tu sitio y conseguimos conversión y conseguimos cositas que igual te interesan más que el número duro, al principio chirría, pero porque muchas veces yo creo que todavía pensamos en Internet o en redes como un pozo sin fondo en el que todo cabe. Es que, oye, cuenta esto que es importante. Y, oye, ¿importante para quién? A ver, pero entonces te encuentras con esos momentos de, hombre, es que hemos cambiado oficinas. Y, joder, esto nos ha costado una pasta. Pues no haberte la gastado, ¿sabes? Pero es que es mucho más importante que tu sistema de entregas está fallando o que tus devoluciones están creciendo o que equis. Entonces son peleas chulas. Son peleas chulas. Mola. ¿Y cómo conseguir que te recuerden? Que es lo siguiente que decías en el funnel, ¿no? Es decir, una vez consigues centrar el mensaje para luego hacer ruido, generar contenido relevante, también es complicado que te recuerden porque incluso si tu mensaje es relevante hay muchos mensajes que recibimos todos los días. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero es que son muchas cositas. Pero, de entrada, es hablar el lenguaje de la gente con la que te quieres relacionar. Que no muchas veces lo hablamos. De hecho, es una de las vías iniciales muchas veces de revisar textos. Es decir, te das cuenta de que tú no hablas como habla la gente a la que quieres traer. Entonces, si consigues escribir como ellos sin darte cuenta, estás aprendiendo a pensar como ellos. Si aprendes a pensar como ellos es más fácil que tus procesos se adecúen. Entonces, el nivel de fricción baje. A partir de ahí, si eres capaz de darte cuenta de que tu ciclo de ventas no acaba con el click-link de la caja, es más fácil que te recuerden. Si eres capaz de alargar ese proceso al siguiente nivel y eres capaz de conseguir la recomendación o de mantener esa relación, es más fácil que seas recordado. Al final, las marcas yo creo que ahora mismo tienen poca credibilidad. Quien tiene más credibilidad somos los usuarios, en cierto modo. Pero, por otro ejemplo clásico, es como mi madre que sigue pensando que soy majo y guapo. ¿Qué va a pensar mi madre? Si es una bendita. Lo importante sería que lo dijeran los demás, ¿no? Pues claro, aquí las marcas todas es menores. Lo mío es fantástico, lo mío es fenomenal. Bueno, ya te lo creas. Y a nivel táctico, ¿cómo conseguimos mantener esa comunicación? Una vez que el usuario me compra, por ejemplo, tiene una experiencia conmigo, ¿cuál es el canal? Porque yo creo que, por lo mismo, muchas marcas no saben ni siquiera qué canales tienen a su disposición o cuáles son las tácticas básicas para poder hacer eso. Yo creo que cumplen diferentes objetivos los diferentes canales, ¿no? Hay canales que se utilizan poco y mal, el email, por ejemplo, y el email funciona muy bien. Es un canal que funciona para mantener contactos y demás. Redes está muy bien en la parte inicial del funnel, del discovery, para que sepan que existe. Bien empleado, y bien empleado me refiero no tanto a vender como para demostrar cualquier tema de comprar. Y también viene muy bien en la parte final, en la de mostrar a usuarios que están cumpliendo con su journey que realmente tu producto o tu marca les sirve para esto. Pues la marca es el vehículo, pero no es el protagonista. Y eso es lo que a veces choca, el decir, pero es que no estoy vendiendo, que sí que estás vendiendo. Lo que no estás es en plan tele tienda, de aquí mi producto, aquí mi cañón. Es que igual no hace falta, igual la forma de hacerlo ha cambiado. No, pues ahí hay mucho que aprender y mucho que plantear por lo que dices tú, ¿no? La marca tradicional, lo que ha intentado siempre es estar en el centro, o sea, hacer el anuncio de teletienda y es muy complicado a día de hoy que se adapten internamente. Mira, hay una pregunta de Miren Carmele Pérez que te hacía por Twitter, que también va un poco en línea con todo esto, que nos pregunta, oye, ¿cómo podemos hacer ver a las pequeñas empresas la importancia del brand performance, la mezcla entre el branding y el performance, en los tiempos que corren? ¿Tenemos que hacerlo? Es que no lo sé, a lo mejor hay quien no tiene sentido y que cada uno se dé la bocetada cuando quiera y como quiera, pero al final la forma de hacerlo es demostrando que tiene sentido, demostrando que si haces las cosas de otra forma y tienes un propósito claro, una narrativa bien definida, unos segmentos de público claros y te centras en eso, al final eres capaz de hacer cosas mejor que las hacías antes. El problema es que generar contenido cuesta un huevo, es que igual no somos conscientes todos de que al final lo que tú haces, que aún no sé cómo narices lo consigues hacer y seguir vivo, pues tiene un mérito de pelota y no todas las marcas están preparadas o no todas las marcas saben hacerlo. Muchas veces yo suelo hacer tres preguntas. La primera es, ¿tienes algo que contar? Y el problema es que a veces se acaba la conversación ahí. Es que no tienes nada que contar. Porque que haces tornillos que no se rompen, pues a lo mejor no es una historia suficientemente atractiva, ¿no? La segunda es, ¿sabes a quién contárselo? Y otra vez, es una de esas conversaciones difíciles. Y la tercera, ¿sabes cómo contárselo? Porque los podcasts ahora están, es que no todo el mundo sabe hablar. Y si le unes una cámara de vídeos, es que no todo el mundo sabe estar delante de una cámara de vídeos. Entonces, puedes tener claro lo que deberías hacer, pero es que luego no lo sabes o no lo puedes ejecutar. O no tienes los recursos, o el tiempo. Cuando todo este tipo de acciones de comunicación no son naturales, en el sentido de que las incorporas en tus rutinas de forma natural, al final son impostadas. Y suenan y se ven impostadas. Y tú te relacionarías con alguien que finge que es como tu padre. Es que no se puede. Y no es malo asumir que no se puede. Yo creo que tenemos ahora el conflicto de este interno de es que todos tenemos que hacer determinadas cosas. Yo creo que no es cierto. Nadie está obligado a estar. Ahora, si estás, y es una decisión, a lo que estás obligado es a estar bien. Porque la red, la tecnología, la herramienta no te hace más listo. El problema es que esa red, esa herramienta, esa tecnología, si no la sabes usar, va a hacer que mucha gente se dé cuenta de que no eres listo. Entonces, es una decisión que tienes que tomar. Que tienes que tener claro si te va a aportar algo y si estás dispuesto a hacer el esfuerzo que requiere para ejecutarlo de forma correcta. Es que Twitter no sé qué. Pues es que a lo mejor el comercio de barrio en Twitter no es capaz porque no sabe. Y la inversión que le supone el aprender, pues le va a hacer que vaya a un ritmo con el que a lo mejor no se siente cómodo. ¿Tiene cosas que sacarle? Seguro. Seguro. Probablemente. Probablemente sí. ¿Un kiosquito de un sitio puede sacarle partida a un Instagram? Pues igual sí. Pero están los ejemplos clásicos de hace años de cómo era el kiosquete este de Jaén que empezó a vender bocadillos porque recibía pedidos por WhatsApp de los chavales del cole. Pues esas tecnologías son la atracción al medio y es solo el lenguaje de tus clientes. No hablemos solo de la mística de las grandes startups. Es que hay muchas cositas por ahí que son ejemplos. La verdad que sí y con poca cosa sabiendo estar. Tú imagínate las marcas que decidan no estar ¿van a sobrevivir mucho tiempo? ¿Qué otros canales, qué espacios hay para ellas? Porque a veces lo que hay gente que no puede porque no tiene esa capacidad, no tiene esos recursos. ¿Cómo se sobrevive? Mal, porque ahora mismo se está derivando mucha de la parte de la comunicación o del contacto a estos canales digitales. Entonces, ¿pueden sobrevivir las cocinas fantasma? Sí, pero porque tienen un canal de delivery. Lo que no podría sobrevivir es un restaurante con cocina fantasma sin espacio al público. Lo que no se puede hacer es milagros. Es que tú no tienes una buena atención al cliente, no tienes un producto diferencial. Además, no tienes canales de comunicación. No pidas sobrevivir. Eres tú el que te estás limitando a una serie de acciones que tienen un recorrido muy cortito. También te digo la contra. El hecho de estar presente en determinados canales, a lo mejor hay gente a la que le viene muy grande y no es capaz de gestionar a partir de ahí una serie de acciones. Yo creo que en general bien gestionadas aportan, pero hay que ser concentrado donde te metes. Igual no todo el producto, no eras tú el que decías hace poquito en algún medio nacional el tema de las logísticas, las devoluciones. Es que es muy tentador pensar, es que yo quiero ser, vale, ser aquello que estás mirando tiene estas implicaciones. Las puedes asumir, adelante, a por ello, pero no te creas que estar en Amazon o vender online o tener un es jauja, porque nos estamos fijando en los casos de éxito y nos olvidamos de que hay gente que va a trancas y barrancas intentando sobrevivir tropezando y si estás restando tiempo de calidad para aplicarlo algo en lo que no eres bueno, a lo mejor te estás poniendo problemas. Tienes a gente, tienes a gente, tienes a Iván a Tweetboy vendiendo joyas de plata, plata dica en Etsy, pues es que es una buena solución. Necesitas tener una página web con un e-commerce propio, una página de pago, no sé qué, prueba en Etsy, a lo mejor le funciona bien. Iván está haciendo cosas muy chulas y lo está haciendo de la mano de ellos. Que estás perdiendo una comisión, claro, estás ganando otras muchas cosas. Siempre hay una renuncia, siempre hay una renuncia. Claro, estás pagando para liberar recursos, maravilloso, ¿no? Si tú eres bueno con las manos haciendo joyería de plata, pues adelante. También él coincide que es muy bueno hacer muchas cosas. Él era uno de los que eran pidiendo en su momento, o sea que también a nivel de técnica podría hacer virguerías, ¿no? Pero ha tomado esa elección y es perfectamente válida. Ahí hay comercios, tengo algún cliente que ahora es 100% online y ha cerrado el comercio físico y le va mejor que antes. Maravilloso. Y hay quienes era 100% físico y está ahora tanteando a ver si puede, pero como es, en este caso la mar de cookies, que esto es un obrador propio de productos sin gluten, tiene una serie de limitaciones para el envío que estamos haciendo pruebas pero que cuesta. Lo complica, complica mucho. Que cuesta. Y luego tienes otros clientes, un nivel de la que tiene atención al cliente online fantástica y en redes sociales son cosas muy bien hechas. Pues tienes casos para todo y clientes de todo tipo y proyectos de todo tipo y condición. Pues yo creo que lo que debemos tener claro es que no hay una receta universal para todos. De hecho, seguramente no la hay ni para un negocio que sea exactamente igual que el tuyo, ¿no? Es decir, se pueden montar dos negocios que parecen exactamente iguales y conseguir lo mismo de dos formas muy distintas. Podemos saber qué cosas que combinan bien los sabores. A esto si le pones soja queda rico, pero luego tienes que aprender tú a echarle el tiempo de cocción porque esa receta universal yo creo que no existe. Pero te digo, sabemos que hay cosas que funcionan y podemos aplicar buenas prácticas, pero hay que ejecutar. Y ahí ese gap yo creo que sigue existiendo entre lo que decimos que hay que hacer y luego hacerlo ¡Ostras! Hay muchos pasos, hay muchos pasos. Yo sé que tendría que hacer abdominales, pero prefiero chuletón. Buena lección, buena lección, también te lo tengo que decir. Mira, por esta línea también nos decía Raúl Serapio de Neuromobile, desde que comenzaste ¿cuál es el cambio más llamativo que has visto en el uso de redes sociales? Yo creo que el nivel de uso, o sea, la implementación al principio era cosa de cuatro frikis que enredábamos por allí y hacíamos tontadas, de repente están las madres y está todo el mundo ahí metido y es como algo de uso común y cómo la evolución ha hecho que de ser algo natural esté pasando, yo creo que ya formalmente a ser un canal de pago, a que nos demos cuenta de que la primera capelina gratis que nos daban los camellos pues funcionó y nos enganchó, pero ahora si quieres dosis o lo haces fenomenalmente bien y no todo el mundo está preparado lo que decíamos antes a hacerlo extraordinariamente bien y conseguir alcances orgánicos y conseguir interacción y demás o ya son oficialmente canales de pago en los que hacer acciones rarretas. El problema que yo le veo es que nos centramos al principio en la visibilidad y ahora tenemos que centrarnos casi más en reputación. Vale, fíjate si son de pago a esto que estás diciendo me viene a la cabeza que el otro día leía por ahí en Twitter que la gente de Twitter está buscando un perfil para meterse en un equipo suyo que específicamente están montando algo de suscripción. O sea, hay cosas incluso de pago pensadas para usuarios que estamos viendo en otros canales. Claro, yo creo que va más en línea de Patreon o similar que en el hecho de que Twitter sea de pago. De hecho, he dudado esta semana si publicaré el artículo de Twitter de pago y al final he hecho otro pero yo creo que no va para que Twitter se convierta en pago sino para ofrecer a usuarios la posibilidad de monetizar su presencia en el canal. Hay gente que lo está haciendo ya por su cuenta y riesgo. En Instagram tienes influencers influencers que porque son realmente un fenómeno yo creo que femenino que están cobrando por meterte en mejores amigos y eso te da acceso a contenido específico y distinto del que tienen publicado para los demás. Entonces, ese uso que están haciendo de los usuarios pues convertirlo en algo oficial. ¿Cuántas newsletters estamos viendo ahora que se están convirtiendo en de pago? Es que al final generar contenidos cuesta y es justo el pedir dinero a cambio porque es la única forma que tenemos de validarlo digamos hacia afuera. Aunque volvemos a lo del principio de la conversación ¿cuántas de estas newsletters esta semana se han anunciado un par de ellas que van a pasar a ser de pago? Esas cifras de suscriptores ¿qué hachazo van a recibir? ¿Qué pérdida van a tener? Al final estamos volviendo a modelos freemium en las que la conversión de fría a premium que era un 3, un 4, un 5 Con suerte. ¿Dónde nos vamos a mover? Entonces, volvemos a lo de antes y ya puedo vivir con 500 si te pagan 100 si te pagan 10 ¿dónde te vas a mover? ¿Lo que haces vale 10 al mes? Vale 15 al mes vale 30 al mes ¿qué vas a ofrecer al tierra activo al premium frente al gratuito? ¿vas a prescindir entonces del discovery? ¿toda la parte gratuita de descubrimiento la vas a eliminar? Son muchas decisiones a tomar son chulas pero con implicaciones yo creo que se han visto por ejemplo en el confinamiento muchas marcas que se han lanzado alegremente a generar contenido gratis y ahora se encuentran que no saben cómo volver al de pago soy un gimnasio me he dedicado a dar clases a todo Dios de yoga y de no sé qué oiga que es que ya no estamos confinados que ahora esto vale 50 pues ya no ostras y todo lo que he hecho estos tres meses es que a lo mejor no está alineado ¿no? es decir cuando das algo gratis el que te coge eso gratis a lo mejor no es el mismo que está dispuesto a pagar por ello claro pero yo creo que nos deslumbra la audiencia el de fíjate soy capaz de conseguir hacer un webinar y meter a 400 personas vaya pasada soy un campeón hazlo de pago hazlo de pago ¿cuál es la tasa de conversión de un webinar gratuito a luego presencia? es que pierdes por el camino un montón de gente porque todo como es gratis me apunto y si luego tengo tiempo pues ya iré entonces ese número de inscritos no es el valor de tu trabajo al final es la gente que realmente acude ¿cuántos se ponen al teléfono cuando tú les llamas? total bueno a veces es un poco si es que al final yo creo que son todo básicos sí pero los obviamos los obviamos siempre ¿no? porque vamos a complicarlo con terminología y con no sé qué y al final pero le importas a alguien alma de Dios le importas a alguien eso es muy bueno me voy a quedar ya para siempre con eso de si te mueres ¿a quién te va a preocupar? ¿qué va a pasar? y durante tanto tiempo que estabas muy rápido has sacado así de refilón el tema del COVID antes hablabas de algún cliente ¿cómo crees que ha cambiado el COVID la relación entre marcas y usuarios y cómo crees que va a ser en esta llamémosle nueva normalidad o lo que sea ¿hay cambios o vamos a volver a lo que teníamos antes? yo creo que ha servido para que muchas marcas muchos responsables de marcas confirmaran que el canal digital existe y está vivo ha sido por pura necesidad porque era la única vía de contacto y relación que estaba operativa pero se han dado cuenta y también ha sido evolucionando los usuarios que se puede acabar la relación ahí que puedes dar el siguiente paso ha habido yo creo bastante usuario que se ha lanzado a comprar que antes a lo mejor pues bueno todavía no no convertía y te das cuenta de que hay canales que funcionan y yo creo que esto hace que muchas marcas el pasito atrás no lo den o lo den más corto han avanzado tres van a retroceder dos pero siempre va a quedar ese uno de avance siempre va a quedar esto de oye y si esto lo hacemos por aquí también y yo creo que eso es bueno yo creo que eso es para nuestro sector ahora al menos yo creo que es bueno porque porque ha traído nuevos novatos a lo mejor y esto pues bueno que es que no siempre es positivo porque nos permite hacer cositas y como sociedad yo creo que nos abre puertas yo creo que nos abre tenemos yo creo un segundo confinamiento de aquí a poco tengo mucha curiosidad por ver si hemos aprendido algo yo también lo dudo pero bueno yo creo que sí que podremos haber aprendido cositas pero vamos a repetir mientras no vuelva DJ Balcón a mí todo me parecerá bien ese trauma por favor que no me lo hagan pasar otra vez pero pero yo creo que sí que hemos avanzado hemos avanzado en ver que hay canales que funcionan y que son seguros y que si lo haces bien hay una relación ahí buena y con con resultados oye siguiendo un poco esta línea también nos preguntaba Maximiliano Portes de Maximiliano Jabugo que que nos comentes cómo ves tú el cómo plantear las campañas del último trimestre al final el Maxi vende jamones ellos se juegan en los cuartos en esa parte final del año pero claro con la incertidumbre que se viene por un segundo confinamiento o no o por o por todo lo que pueda pasar o sea porque al final esto ha pasado muy rápido y muy rápidamente puede cambiar la situación completamente tú que ayudas a marcas cómo estás pensando en ese último trimestre si es que ya estás pensando en él yo creo que tenemos ya que estar planificando el segundo y tenemos que estar por lo menos planificando como si fuera a ocurrir o sea potenciar esos canales que son agnósticos de la situación en la que nos encontremos da igual que sea o que no sea pero esto va a estar operativo tenemos que empezar a tomar decisiones de qué cambios vamos a hacer de cara a lo que nos viene distinto de lo que hicimos hubo muchas marcas que anunciaron públicamente mira hasta que esto no cambie cerramos la tienda vas a volver a hacerlo yo creo que muchas no lo van a volver a hacer es mi sensación porque porque una cosa es que no seas producto esencial y otra cosa es que la rueda siga girando y que mientras no pongas en riesgo ni a tus empleados ni a tus clientes pues lo que hay que hacer es buscar las formas de que esto siga funcionando ¿no? y sobre todo abrir los ojos a otras realidades pensar como si fuera a ocurrir y pensar qué canales necesitas mantener operativos o activar en caso de que esto se ponga peor porque yo creo que un buen jamón no necesitamos todos y buscaremos la forma de comprarlo sea suyo o sea de quien sea ojalá sea suyo pero ese jamón sí que lo vamos a comprar habrá que ver cómo hace para que convencer a las empresas de que sigan enviando festas de navidad es que igual esa guerra nos viene grande es que igual en un escenario económico de recesión pues igual las festas de navidad de este año sufren un poquito y en vez de pata es maja o en vez de no lo sé pero es que igual hay que empezar a anticipar eso durante una posible o más que posible recesión cómo puedo hacer que mi producto se adapte a la nueva situación y eso lo puedes hacer ya entre comillas eso es interesante y de hecho quizás también con lo que has dicho las empresas quizás van a ser las que más tomen medidas de recorte yo sé por ejemplo el caso de Maxi de hecho en el primer confinamiento ellos vendieron muchos jamones a consumidor final pues hacer ese foco es decir oye voy a reducir cestas seguramente voy a aumentar venta a consumidores porque cuando hemos estado confinados todos al final los primeros días no gastábamos pero luego ya estábamos desesperados y te comprabas cualquier capricho le ha pasado a él le ha pasado a un producto alcohólico cerveza todo el canal de Horecas ha caído pero ha crecido la venta directa a consumidor final claro precio de supermercado que no es precio de Horecas hay un desbalance ahí importante a nivel de cuenta de resultados pero si estás viendo que se te pueden abrir oportunidades en canales que no trabajabas antes pues a lo mejor los puedes trabajar no tienen por qué canibalizar tu otro canal a lo mejor tienes que plantear cómo hacer en paralelo esa comunicación o cómo activar ese tipo de segmentos para intentar no perder lo que antes tenías muy bien trabajado pero es que son circunstancias que te superan a ti totalmente ver cómo adecuas tu producto a las nuevas necesidades de tu antiguo consumidor y ver cómo eres capaz de adaptar ese producto a nuevos potenciales consumidores son como dos líneas de trabajo que se pueden activar claro y hay que hacer en paralelo sí o sí porque no sabes lo que va a pasar y pase lo que pase si lo consigues es maravilloso ¿no? qué más te da imagínate que la nueva normalidad sea normal pues si eres capaz de además de vender cestas vender directo qué problema hay ¿a quién le amargan dos jamones en vez de uno? a mí no te lo garantizo y no tengo ninguno ahí lo dejo luego ponemos tu dirección por ahí en la nota del podcast por si alguien se anima ya tengo algunos titulares de tu blog porque bueno tus contenidos son la leche y algunos me han llamado mucho la atención ¿no? porque encierran como muchos básicos que obviamos uno de ellos es patatas sabor patata sí es que ahora ¿qué saben las patatas? las de bolsa no saben ¿no? o saben a trufa o huevos fritos o a ajo eso no son patatas ese trozo si no recuerdo mal hablaba precisamente de eso ¿no? de que a veces nos obsesionamos con abrir nuevos mercados y nos obsesionamos con las derivadas los añadidos y acabamos desfigurando de tal forma el producto inicial que deja de cumplir la función inicial eso en producto digital vemos ¿no? que hay como tendencias los base camps y compañía con el foco puesto en hago muy bien una cosa y otros muchos que le meten tantas derivadas que al final como consumidor es que no sé usar tu producto coges ahora un OBS y es de yo no sé crear escenas yo no sé ostras es que yo no sé hacer esto y te llega que lo acaban de crear y aparentemente es click y funciona entonces nos obsesionamos con ostras es que aquel ha hecho es que aquel ha hecho y yo tengo que mantenerme en esta guerra de ratas en esta carrera de ratas y a veces desvirtuamos el producto y yo creo que es bueno desnudarlo centrarnos otra vez en quién es nuestro cliente clave cuáles son las necesidades de ese cliente clave y confirmar que se las estamos cubriendo porque a veces a base de añadir cositas tu cliente núcleo acaba perdidísimo y dice mira que no que no que no a mí me dejas en paz que no quiero saber nada de ti que no que no o que nos da miedo probarlo que a lo mejor son cosas a mí eso me ha pasado con Notion tenía hecha la cuenta y hace me parece que la primera nota la tengo del 17 me asustaba tanto entrar y decir madre mía si hay cosas pues llevo cuatro meses que no uso otra cosa y eso hasta que te lanzas pero a veces te muestras lo que decía con patatas que ya no sabes si son patatas o que son y a veces queremos unas buenas patatas y ya casi de hecho a veces no yo creo que casi siempre queremos unas buenas patatas a veces te puede apetecer que sepan un poquito o algo pero pero cuando tienes patatas quieres patatas claro ahora ya hay huevos que los han metido en cámaras de presión y tal para que sepan a trufa o jabón o no sé qué a mí está muy rico todos los días desayunar dos huevos que saben a trufa ostras no sé no sé va a pensar mucho hay otro titular que es a lo mejor menos menos glamuroso entre comillas pero me parece buenísimo que es busca embajadores de marca no influencers pero sí sí es que veía ayer antes de ayer un vídeo buenísimo de deporte en el que se quejaban digamos atletas de élite de que están perdiendo muchas oportunidades por los influencers y su denuncia era que a las marcas les importan más 100.000 seguidores que tres medallas olímpicas yo creo que está pasando eso y dices ya pero y este qué crédito tiene hoy te recomienda tu bici mañana te recomienda otra no nos damos cuenta de que para mí es mucho más importante que quien me recomienda algo tenga la credibilidad de ser un usuario avanzado de que sea alguien que tiene mis necesidades y las cubre con ese producto y para mí sería mucho más importante poner foco en esa persona que en el veleta que como tengo mucho pues hoy me vende a ti pasado mañana me vendo a otro entonces el problema cuál es que esto obliga a crear relaciones no campañas y ese cambio para mí es sustancial el de establecer relaciones y incluso ayudarle a crecer a que todos queremos que nos vendan perdón todos queremos que nos vendan mucho y gente con muchos seguidores y todo lo que tú quieras pero es que a lo mejor lo que tienes que hacer es al pequeñito alineado de calidad ayúdale a crecer ayúdale a crecer de la mano crecer juntos posiblemente estarás estableciendo un vínculo mucho mayor que con el veleta que hoy picoteo de aquí mañana de allí al final yo creo que asociar una marca a un usuario es una decisión delicada y hemos visto casos de asociaciones que molaban mucho hasta que ese alguien ha abierto la boca y dice madre mía madre mía madre mía entonces son decisiones que hay que tomar con cariñete y esa vinculación yo creo que es importante desarrollarla parece eso para reflexionar también porque nos dejamos lo mismo si al final todo viene a lo mismo nos dejamos deslumbrar por esos grandes números en lugar de por lo que más valor aporta y hablando de valor el último titular que te quería traer es uno que también me parece muy bueno crea valor no contenidos que hemos hablado mucho de contenidos pero me parece muy relevante eso el foco en el valor ahí la dificultad siempre es definir qué narices es valor porque lo que para ti lo es para mí no lo es y aparte del chocolate es que es muy difícil definirlo pero ahí salvando esa dificultad lo que venía a decir es que a mí me molesta enormemente la gente que es de hoy es martes dice el excel que tengo que publicar una cita la publico y me os digo y dice mire usted ha cumplido con el excel sí vale guay ha publicado contenido vale guay pero te lo podías haber ahorrado te lo podías haber ahorrado porque no aportas nada entonces hay veces que es mejor saltarte ese calendario y pensar en algo que realmente te traiga la dificultad muchas veces es definir qué es valor y qué es no es lo que decíamos antes tú puedes pensar que lo que haces es maravilloso y a mí ha pasado artículos que dices joder este está súper bien planteado tal y pasan sin pena ni gloria y tontadas que te escribes un domingo por la tarde cansado y digo ya ha pasado yo creo que todos pecamos todavía de esa virginidad de no saber lo que va a tocar la tecla porque no depende solo de lo que hagas tú al final como estás en un ecosistema tan extraño en el que depende muchísimo de lo que hagan o dejen de hacer los demás pero pero que no nos enfoquemos simplemente en publicar contenidos había datos que decían últimas encuestas vistas creo que hablaban de que el 58% de los contenidos generados por marcas los usuarios consideraban que eran irrelevantes eso es un drama porque generarlos te cuesta al mismo tiempo prácticamente que uno que sea medio bueno no te digo buenísimo pero al final ejecutarlo te cuesta tu tiempo y estás tirando ese dinero y ese tiempo entonces si es que te ha dicho el consultor que tienes que publicar los martes los jueves y los sábados y entre las 8 y las 9 vale pero te lo has publicado algo que mole ¿no? claro y con esta keyword y con una imagen que gire claro pero es como si el nutricionista te dice que tienes que comer y luego comes basura pues sí estás cumpliendo los tiempos pero te vas a poner como un tonel el tronco entonces esto es lo mismo a mí me han dicho que haga esto ya pero tienes que hacerlo bien y el hacerlo bien no es lo mismo que hacerlo y yo creo que todos tenemos en la cabeza cosas que vemos pasar por delante nuestro que dices ya no es que escribas para Google es que no escribes para nadie y ese ruido que nos estropea la vida a todos en general totalmente para acabar quería hacerte unas preguntas ya de hablábamos al principio ¿no? de los poliedros ¿no? de las distintas caras de las personas en tu caso en Instagram yo te lo he dicho muchas veces me das mogollón de envidia porque eres una persona disfrutona yo te definiría como un disfrutón y aparte cuando en Murcia no lo sabía pero se te nota cuando estuvimos en Murcia juntos pues joder pasamos un buen rato porque es una persona que disfrutas comiendo pasando un buen rato pero ves por ejemplo en Murcia fuimos a unas conferencias me bajé en moto ¿dónde está escrito que hay que ir en avión en nave o en coche? no, bájate en moto y disfruta pues yo creo que esa es la esencia pues por ahí te quería preguntar o sea ¿cómo haces ese equilibrio? es que sí que creo que eres capaz mentalmente de intentar como encajar las cosas ¿no? no lograr un equilibrio de tengo que dedicar tanto tiempo a X tanto tiempo a Y sino que haces mi sensación desde fuera es que eres muy orgánico en cómo juntan las cosas yo creo que es supervivencia pura y dura al final lo que hacemos aquí dentro es muy absorbente y o pones un poquito de frenos o se nos come yo creo entonces una parte yo creo de sacarle esa sonrisa es aplicarlo a mi vida personal yo tengo pocas yo creo que tengo pocas diferencias entre mi trabajo y mi vida porque si si fuéramos tan estrictos pues serían cubículos estancos y no lo es en mi caso al menos me sirve también para aprender al final lo que haces por ocio luego también acaba aplicándose en algún proyecto y dices pues mira tú cuando pues este año no pero estaba cinco años con Maramón estaciones de esquí o sea haces pruebas tú y dices pues es que esto funciona vamos a aplicarlo por allá o lo enseñas directamente mira cuando os digo de hacer este tipo de acciones me refiero a cosas como esta o vamos a probarla mi perro tenía página en Facebook en su momento y era la que utilizaba para aprender y hacer cositas ¿no? porque claro tienes que probar para luego poder recomendar ¿no? no basta con haber leído y no sé no, no tienes que juguetear también tú entonces yo creo que es salud mental pura y dura y que me gusta entonces como me gusta comer rico pues la mejor fórmula es cocinar rico ahí tengo muchísima suerte con mi mujer que es una fenómena cocina como Los Ángeles y además le gusta y a ella le sirve también para desconectar yo soy el que hace las fotos la cocina es María me tenías engañado yo pensé que alguna cosa las hacías tú y la barbacoa la gestiono yo pero muchas de las cosas es María y es una fenómena pero nos sirve yo creo que para desconectar muchas veces y luego mundo deporte porque si comiendo así no nos moviéramos imagínate si moviéndonos estamos como estamos oye pues lo haces muy bien luego Xavier Iglesias nos ha preguntado por otra de tus pasiones decía Harley o Chopper motor Harley customizado yo ahora tengo dos tengo una fat boy del 97 bastante macarrizada bajita con un 230 trasero manillar ancho y tal con la que me he recorrido Europa entera que ahora alucino de cómo podía con esto yo viajar tanto y luego con la excusa de poder viajar con mi mujer pues compramos una más grande para que ella pudiera viajar conmigo yo soy de Harley desde criajo yo creo que de crío si me recuerdo comprando revistas eran de surf de bulldogs y de Harley y se mantienen parece que soy de ideas fijas y personalizarlas a mí me gusta me gusta porque al final es hacer la tuya y yo creo que también es un poco la esencia de la marca entonces hablamos de embajadores de marca pues por ejemplo yo con Harley sí que tengo bastante asociación y mucha gente me asocia y no solamente por el aspecto estereotípico de conductor de Harley pero Harley o chopper para mí Harley personalizada y Isaac Delgado también iba por esta línea y dice ¿cuál fue tu primera Harley? una Harley fat boy del 97 carburación que aún sigue en perfecto estado de marcha que la utilizo para moverme ahora ya no viajo tanto con ella con esa he tenido la suerte de conocer yo creo que todos los talleres de Europa porque he roto en cualquier país que me nombres he tenido alguna avería pero esa es la primera Harley y yo la tengo también tengo mi primera moto que es una Vesta del 82 y también la tengo también la tengo y en perfecto orden de marcha es la que usas para la ciudad porque si que dices que tienes tres o no para la ciudad uso cualquiera me muevo con la de 400 kilos entre coches como si fuera un scooter al final te acostumbras ¿eh? claro impone más en parado en movimiento todo vale eres un crack yo tengo una moto desde hace poco por necesidades y reconozco que cuando veo con las Harley lo flipo porque a mí me cuesta manejar la mía digo no sé nada no hay problema con esta yo me hago pruebas de resistencia además me gusta a mí viajes de larga duración estoy en una cosa que se llama la asociación culo de hierro la Iron Bat Association y ahí el requisito mínimo de entrada son mil millas en 24 horas y o sea que son mil millas son 1600 kilómetros y se puede de hecho cuando estuvimos en Murcia creo que luego te volvías por dando una pequeña vuelta sí por pequeña vuelta que tenías por el otro lado totalmente Murcia-Zaragoza no se va por Galicia pues eso Murcia bajas a Sevilla subes a Galicia País Vasco y Zaragoza pero normal lo típico a mí me dejo empatado hay que aprovechar hay que aprovechar las ocasiones que tienes de salir a rodar hay que aprovecharlas de que sí cambiando un pelín de pasión Miguel Caballero que ya se has contestado por Twitter pero quería hacer por aquí de Tutelus nos preguntaba si tuvieras que recomendar a un principiante de barbacoa ¿cuál sería? y así aprendemos todos a qué barbacoa tenemos que pillar para hacer lo que la vamos lo que te montas tú la barbacoa lo primero que le preguntaba era si quería barbacoa o parrilla que no es una distinción menor parrilla es la que no tiene tapa barbacoa es la que tiene tapa yo soy fan o partidario de las barbacoas ¿por qué? porque me gusta mucho cocciones lentas de larga duración fuego indirecto y entonces meter un costillar y dejarlo seis horas entonces eso no lo puedes hacer en una parrilla en una parrilla puedes cocinar a la grasa y puedes meter las chuletillas y lo que quieras y lo haces y está muy bueno a mí me gusta cerrar la tapa y dejarlo allí seis horas yo tengo una que es una chara griller las Weber también funcionan fenomenal lo importante es que tenga un tamaño suficiente como para poder tener una zona con las brazas y otra con la comida para que tengas fuego indirecto y circulación de aire el óptimo para mí es alargada con ahumador externo pero eso a lo mejor ya es pasarnos los camados también están guay los tipo japonés están muy bien obligatorio que tengas bandeja para extraer cenizas de forma cómoda las Weber las tienen abajo las charreles es un cajón muy recomendable que se compre también la chimenea de encendido parece una tontada pero aceleras el encendido de forma brutal y luego practicar practicar y enredar y alguna pieza fastidiarla la última yo intenté hacer salami y no me salió perdón salami y pastrami y no me salió porque me dejé uno de los ingredientes claves en la salmuera que es la sal nitro que es la que fija en los glóbulos entonces es la que le mantiene el color rojo y entonces me vio un amigo que es de quien yo aprendo Roda Twitter Rodri de la Rima de Madrid un amiguit de Donosti y me dijo tío que esto no y corriendo lo saqué y al final improvisamos y sacamos otra cosa muy rica muy comestible pero que no era la idea inicial pero sí eso es lo que a mí me gusta de hecho ayer compramos un costillar de dos kilos para otra de estas cocciones lentas ole ole se está haciendo la boca agua y eso que todavía todavía es muy prontito por la mañana pero ya me entra hambre creo recordar que en mi Instagram TV tengo puesta un vídeo de cómo hice los últimos o sea que si quieres ahí lo tienes ahora cotillo ya para acabar ¿cuál es tu sueño todavía no cumplido? ¿qué te gustaría cumplir? podría ser no trabajar eso puntúa o no dedicarme solo a mis vicios y a viajar con mi mujer y a hacer cositas no a ver bueno uno podría ser cogerme una temporada de esquí entera solo para esquiar otro posiblemente más accesible estamos mirándonos una caravana para para poder cumplir este tipo de viajecitos así caprichos hemos descubierto existen caravanas para dos existen caravanas de seis metros y estamos mirando quizás el COVID nos ha acelerado el proceso y decir joder es que esto molaría pero nos imaginamos en plan de pues oye mi mujer tiene un apartamento pequeñito en la Jaca en el Pirineo Aragonés pero a veces te apetece y pues vamos a hacer led pues en vez de dudar de si voy o no te aparcas allí y esquías en el led o con la bici pues me apetecería irme a no sé qué zona a Andorra a meterme en el bike park o a los mallos de Rizlos a probar los senderos de enduro te metes allí y los atardeceres así sentaditos y demás apetecen nos hicimos el año pasado a Transpiranaica en moto y a hacerla también con la caravanita hay zonas arriba en los prados con vistas que es en la leche suena muy bien muy bien y además tenemos una barbacoa de dos que es perfecta en las de viaje y pues suena planazo suena planazo así que suena así que nada Lucas ojalá puedas cumplir todos estos sueños y nada muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros hoy por todo lo que comparte siempre por siempre hacernos pensar que yo creo que es una de las características para mí de calvo con barba que cada cosa que dices es casi como un puñalcillo un algo que te hace pensar y te hace reflexionar sobre el día a día posiblemente es uno de los mejores halagos que me puedes hacer o sea al final del día esos son pensamientos vagabundos que digo que yo lanzo pero que los lanzas también para ver si estoy muy loco o solo un poco loco y cuando te das cuenta de que hay gente a la que también le resuena dices joder pues que guay y si con estas cosas que lanzo hago pensar a gente inteligente como tú para mí eso es un halago muy 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 importante nos haces pensar mucho porque bueno más que inteligente lo que tenemos de currantes y nos viene muy bien gente como tú eso que no a mí que te remuevan siempre todo lo que pienses yo lo que me he dado cuenta con el tiempo es que todo lo que pienso está equivocado lo podré saber hoy o dentro de equis tiempo pero encontraré una mejor forma entonces nos viene muy bien que haya gente como tú que eso que revuelva revuelva a fondo las cosas para cambiarlo todo Lucas muchísimas gracias por todo un verdadero placer